...de dónde estamos y por qué estamos aquí, y por qué el diseño es capaz de atraer gente como vosotros, profesionales, empresas, instituciones, y reunirnos alrededor de algo que creemos o intuimos que es fundamental. Decía Paula Antonelli, la ex comisaria de diseño del MoMA, decía que aún hay gente sorprendida de ello, aún hay gente que cree que el diseño es hacer las cosas más bonitas, las cosas en lugar de las personas más bonitas. Y decía, lo que sucede ahora es que el diseño se ha expandido como un gas en todos los aspectos de la realidad humana, en todas nuestras actividades, en las empresas, en la educación, en las políticas públicas. Y decía la razón, y es porque el diseño es una gran manera de ayudarnos a enfrentarnos al cambio. El diseño es relevante, nos llama la atención y nos une precisamente porque estamos en un momento que cada vez es más complejo, cada vez es más difícil entender la realidad, vivimos momentos de incertidumbre y necesitamos nuevas maneras, nuevas perspectivas, nuevos modos de entender y enfrentarnos y buscar soluciones a este mundo que cada vez es más complejo. Y esa es la razón por la que el diseño empieza a ser central, porque nos ofrece algo más que las disciplinas tradicionales, nos ofrece una manera de pensar, una manera de hacer y pensar el mundo, una perspectiva, una mentalidad. Una mentalidad que surge, que emerge de un espacio mágico como este en el que estamos, en donde la creatividad y la empatía se unen, que es mi definición favorita del diseño. Recientemente encontré también un papel, un trabajo de unos matemáticos, unos matemáticos italianos, especialistas en complejidad, que buscaban los porqués, el modelo matemático para explicar cómo surgen las nuevas ideas. Y explicar la innovación, o sea, la innovación surge, emerge, las cosas nuevas emergen de la interacción, del juego entre lo que existe y lo posible. O sea, qué bonita definición de lo que es la innovación. ¿Cuál es el rol del diseño en esto? Dice, pues el diseño es el juego, es la ficción, es la dinámica, la interacción que surge entre lo posible y lo que es deseable. Por eso el diseño, más que otra cosa, y pues eso es importante ahora, en un entorno de complejidad y de miedo, digamos, al futuro. El diseño nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a elegir. El diseño es criterio, es elección. Por eso también creo que el diseño es político. Aún más, diría que el diseño ahora o es político o no es. O se enfoca en mejorar, en ayudar a, de todos los mundos posibles, elegir aquel que sea más deseable o no tiene sentido. Esto es nuestro espacio, esto es donde nosotros trabajamos. El diseño, al final, no es más que esto. Nada, el dotar de criterio, el crear el mejor o elegir entre todo lo posible aquello que necesitamos como individuos, como personas y como futuro. Y, al final, la razón por la que estamos aquí, creo yo, es para buscar un espacio de reflexión, de juntarnos todos y recordar algo muy básico que yo le digo mucho a mis alumnos. Recordar que vosotros seréis, sois ya, posiblemente los profesionales más importantes del mundo. Se lo digo con toda la sinceridad y casi todo mi trabajo como profesor, cuando doy clase en el Instituto Bélgico de Diseño, en el Instituto de Empresa, es convencerles de que eso es cierto, de que el diseñador intermedia entre un futuro que cada vez nos parece amenazarnos más y las personas. Está en nuestras manos hacer un mundo, construir un mundo que cada vez sea más amable. Me gusta hablar así del diseño, el diseño no es más que el arte de hacer un mundo amable, y dentro la connotación de la palabra amabilidad, que es muy bonita. El diseño es el arte de hacer un mundo que vale la pena amar. Y esto es nuestra razón de ser, recordarnos, hablar, pensar en lo que hacemos, en lo que somos y nuestra responsabilidad colectiva, como diseñadores, como empresas, como instituciones, para crear un mundo un poquito mejor y pensar en el valor que nos aporta el diseño a la hora de crear las metodologías y esta mentalidad que nos permite avanzar. Y por eso, y volviendo a la cita original de Paula Antonelli, que hablaba de que el diseño toca todas las actividades de nuestra realidad humana, hemos juntado a grandes profesionales y personas de referencia en este mundo del diseño para tener conversaciones precisamente en cada uno de estos aspectos. Vamos a tener nueve, es el primer decálogo de nueve puntos, porque queremos dejar uno abierto para que vosotros mismos los rellenéis, digamos, con vuestras intenciones, pero la idea es ver cómo el diseño efectivamente toca y mejora muchos de los aspectos de nuestra realidad. Y nuestra misión es recordarlo al mundo de que no podemos pensar en una mejor sociedad, en unas empresas más competitivas y en unas ciudades más habitables sin tener en cuenta el diseño. Así que os dejo con Juan, que va a presentar la primera de las conversaciones. Muchísimas gracias.